¡Suscríbete! Pues tu compañero dice que eres... inescrutable. O sea, que es difícil saber qué piensas. ¿Qué sacas de eso? Vaya, se pueden sacar muchas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, en cierto modo la evaluación es mala, pero por otra parte es bastante buena. Todo es relativo, ¿sabes? Pero me hace sonreír. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. No tenía ni idea de lo que decía. Vaya inescrutabilidad.